El 14 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Cataluña. Por la salud de todas y todos, hemos tomado todas las medidas para que el voto sea un derecho seguro. Los colegios electorales estarán ventilados y desinfectados. Y se evitarán los cruces durante la entrada y la salida. Sigue las indicaciones de la persona responsable de seguridad sanitaria del local. El uso de la mascarilla es obligatorio, a no ser que te pidan que te la retires para comprobar tu identidad. Recuerda traer el voto preparado de casa y mantener la distancia de seguridad también en las colas en la calle. Te recomendamos que vayas a votar en las franjas horarias que se han establecido para los diferentes colectivos. Más información en parlament2021.cat. Generalitat de Cataluña.